Bueno, primero de todo quería agradecer a todos vosotros por los comentarios que me habéis dejado en el vídeo, en los vídeos, y por los testimonios que me habéis contado. Algunos son muy bonitos, otros son bastante duros, pero me ha hecho mucha ilusión y la verdad es que eso me motiva para seguir grabando vídeos y seguir informando sobre todo esto que está ocurriendo. No tengo mucho tiempo para editar vídeos a partir de ahora, este no lo voy a editar ya, porque como sabéis estoy dedicándome al 100% en la escritura del libro que va a hablar sobre todas las acusaciones de Michael Jackson, por supuesto, los abusos. Y no tengo mucho tiempo para hacer montajes de imágenes con fotografías y con otros vídeos, entonces no me voy a poner a editarlo, lo voy a grabar como puedo y voy a subirlo porque lo importante al fin y al cabo es informar. Me gustaría hablar de un tema que me habéis preguntado muchos en los comentarios y es sobre la supuesta pornografía infantil que apareció en las viviendas de Michael Jackson. ¿Michael Jackson poseía pornografía infantil? No, rotundamente no. ¿Tenía pornografía? Sí, tenía pornografía y apareció pornografía, pero ¿pornografía infantil? No. Primero, en los registros no se encontró pornografía infantil ninguna. Si Michael hubiese tenido pornografía infantil, al día siguiente Michael Jackson hubiese estado en la cárcel ya. Si Michael hubiese tenido pornografía infantil, se habría usado durante el juicio del 2005 y no se usó porque no encontraron nada durante los registros. Los informes de los registros son públicos y se pueden consultar en las páginas del FBI. ¿Había pornografía? Sí, sí que había pornografía. Había revistas pornográficas para adultos, de curso totalmente legal, en cajas en algunas de sus habitaciones. Revistas que puede comprar todo el mundo en un kiosco, como Playboy o Penthouse. Revistas que puede tener cualquiera de nosotros y que no tienen nada que ver con pornografía infantil. Hay que recordar también que Michael Jackson era una persona heterosexual, como bien declaró él mismo y como bien afirman todos sus amigos y familiares. Que tenía amantes y que era una persona sexualmente activa. También se registraron todos los ordenadores que había en Neverland. Y no había nada de pornografía infantil en ninguno, cero. También hay que tener en cuenta que en Neverland trabajaban alrededor de 50 personas. Y no necesariamente todo lo que se encontró tenía que ser de Michael. Podía haber sido de cualquiera de sus trabajadores. La biblioteca de Michael tenía decenas de miles de libros. Y muchos de esos libros eran de arte, con fotografías artísticas. Libros normales y en algunas de esas fotografías había desnudos. Nada más grave que eso. Seguro que se registra en la casa de alguno de nosotros, encuentran cosas muchísimo peores. En el año 93 también se registraron las viviendas de Michael. Había más de 10.000 libros. También hay que recordar que Michael también llegó a comprar en alguna ocasión una librería entera. Y en esos registros se encontraron dos libros que contenían desnudos de niños. Se llamaban Boys Will Be Boys y The Boy. Pero es que uno de ellos era el libro de fotografías de una película que se llamaba La Isla de los Mosquitos. Y salen niños corriendo por una playa. Libros también de curso legal que se pueden comprar en Amazon. Cualquiera de nosotros puede comprarlos. Son libros normales. Habían sido además el regalo de una fan. De hecho, en uno de ellos viene escrito. From Your Fan, Ronda. Y en la portada de uno de los libros, Michael había escrito algo así como Mirad la felicidad en las caras de estos niños. Es la infancia que yo nunca tuve. La infancia que quiero para mis hijos. Es más, las huellas de Michael solo aparecen en la portada de uno de los libros. Ni siquiera en las páginas interiores en donde estaban esas fotos. Esos libros supuestamente aparecieron bajo llave separados del resto. Por alguna razón que desconocemos, Michael no quería que estuviesen en contacto con el resto. Por último, también me gustaría responder a lo que me decís de que la familia de Michael no está haciendo nada ni el State para evitar el linchamiento público que supone este documental. Sí que están haciendo y bastante. El State ha demandado a HBO por incumplimiento de una cláusula. Como sabéis, en los 90 se emitió el concierto mítico de Michael de la gira Dangerous el concierto de Bucarest se emitió en HBO. Y en el acuerdo para emitir ese concierto, HBO firmó una cláusula por la que no podía perjudicar la imagen de Michael Jackson a partir de ese momento. Como sabéis, Living Neverland fue producida por HBO y la imagen que dan de Michael Jackson es horrible. Así que demandaron a HBO antes de que se estrenase el documental. Pero básicamente a HBO le dio exactamente igual y lo estrenó igualmente. El State ha solicitado que el arbitraje del proceso de esta demanda sea público, que salga todo a la luz, todo lo que hay debajo de este documental y quiera adelantarlo todo lo posible. Pero HBO no quiere y está haciendo todo lo posible para impedirlo y retrasarlo. No quiere que sea público y están intentando retrasarlo para el verano. Por otro lado, la familia de Michael, sus hermanos y sobre todo sus sobrinos, están continuamente haciendo declaraciones por redes sociales, haciendo entrevistas en informativos y programas de televisión, defendiendo a Michael. Otra cosa es que no lo veamos, porque son los propios medios de comunicación los que no les dan voz a estas declaraciones. Mañana o pasado mañana también voy a subir una intervención que hice en Radio Marca Barcelona hablando de todo este tema del documental y de Living Neverland. Hay muchísimas noticias nuevas. Cada día salen más pruebas y se desmiente más este documental. Ha aparecido un vídeo, una entrevista a Joy Robson, como sabéis, la madre de Wade, que le hicieron hace unos años en la que defendía a muerte a Michael. Y la están borrando. Cada vez que alguien la sube a internet, las redes la borran. También la sobrina de Michael y exnovia de Wade ha dicho que cuando Michael murió, la madre de Wade la llamó por teléfono para decirle que los hijos de Michael deberían estar con ella y no con su abuela, no con Katherine, que es la que tenía la custodia. Y luego hay algo que me da mucho mal rollo y es un mensaje que ha subido este productor de cine estadounidense. Dice así. A mi compañero, la leyenda de Bay Area Street, Ron Newt, que era un promotor musical bastante conocido, le ofrecieron 200.000 dólares para mentir y decir que Michael Jackson tocó a sus hijos. Ron intentaba contactarme desde el sábado porque venía a Los Ángeles y quería compartir más información sobre el caso de Michael Jackson. Ron murió misteriosamente ayer. Esto lo subió el jueves. Se dice que la información que tenía era referente a Oprah y a todo ese círculo. Puede que haya sido casualidad o no. Eso ya lo dejo a vuestra elección. Me despido aquí. Seguiremos estos días informando sobre este asunto. Un abrazo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!